Colegio Motolinía de Comalcalco, Mejora Continua. Somos una institución con 100 años de experiencia. Nuestra misión es formar a Jesús Sacerdote en cada alumno. Nos caracteriza la búsqueda permanente de la excelencia académica en los niveles de educación básica y media superior. Nuestra calidad educativa nos posibilita tener convenios con universidades reconocidas, ya que somos la primera escuela en el estado en tener la acreditación en el cuarto modelo de la CENET. Visítanos en nuestras instalaciones en Comalcalco, Tabasco. 100 años de experiencia, Colegio Motolinía.